Nos trasladamos hasta la Dirincli, el asesino de María el fin de semana. Cristian Altiaringaño nos trae la actualización del caso. Adelante Cristian. Claro que sí Pedro, muy buenos días compañeros. Así es, nos encontramos en la Dirincli y precisamente detrás de nosotros tenemos esta fotografía. Eran los últimos minutos que tenía con vida Kimberly, la enfermera de 28 años, que lamentablemente este sujeto se cruzó en su camino. Se trata de Joshua Amann. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos comentar a partir de esta fotografía? Es que él en esa mochila ya tenía las armas, las herramientas con las que iba a terminar con la vida, lamentablemente, de esta enfermera de 28 años. Ahora, en ese sentido, ¿por qué empezamos con esta imagen? Porque vamos a comentar, vamos a hablar con el jefe de la división de homicidios de la Dirincli, con el coronel Ricardo Espinoza, para que nos pueda explicar el perfil psicológico de este sujeto, este asesino confesó. ¿Cómo está, coronel? Muy buen día. Queríamos empezar con la fotografía, porque esto revelaría que es una persona calculadora, que no tiene sentimiento de culpa y que todo lo tenía fríamente calculado para cometer este crimen. Sí, muy buenos días. Buenos días. Para anunciar a la ciudadanía que la Policía Nacional logró el esclarecimiento de este horrendo crimen. Efectivamente, Joshua Guaman Regez, de acuerdo al análisis del estudio de psicología forense, revela características muy saltantes, que son típicas de un asesino serial, como por decir, antisocial. Además, el narcisista, que su deseo se tiene que privilegiar sobre cualquier daño colateral. Una persona calculadora, una persona que genera el control de todos los actos. Pero, sin embargo, aquí, en la División de Investigación de Homicidio, al ser sometido a un interrogatorio basado en evidencias, hemos construido una línea de tiempo que se ha ilustrado, se ha fortalecido, con toda la información minuciosa que se pudo obtener al momento de abordar las dos escenas, tanto el lugar del hallazgo del cadáver como el lugar donde se ha cometido el delito. Toda esa información ha servido para mostrarle las evidencias. Pero, como es una persona controladora, él tenía a flor de boca todas las respuestas. Sus coartadas eran evidentes. Sin embargo, en algún momento dado, exigió que todos los que se encontraban presentes se retiren y que solamente quería conversar conmigo en los servicios higiénicos, porque él sostenía de que en ese lugar no había cámaras. Hasta esas formas, hasta esas pretensiones, las manifestaba, lo cual ponía en evidencia su perfil psicológico. Coronel, precisamente lo que ha mencionado es interesante, porque él, esta coartada, la tenía muy bien planificada y por eso, háblenos en la mochila qué es lo que él traía, porque él con engaños ya la había llevado hasta Cineguía. Ella había desaparecido el 7 de septiembre, que ella ya se había ido a trabajar, la familia hasta ese momento estaba tranquila, pero el 8 de septiembre, domingo 8, ellos ya llegan ahí a Cineguía y él ya tenía todo planificado. ¿Qué es lo que tenía exactamente en la mochila y cómo es que logra convencerla y engañarla? Mire, el personal de mantenimiento y limpieza de la casa de campo confirman de que el menaje que se le entrega a los huéspedes son cuchillos con mango de madera. El cuchillo hallado en la escena, un cuchillo con mango metálico que dio positivo para el reactivo del luminol, no le corresponde. En consecuencia, ese cuchillo fue traído por el asesino en su mochila, además de una botella de lejía para hacer la limpieza en el momento cuando se produzca la mancha de sangre. Esto es realmente sorprendente, compañeros, porque incluso había pensado en esos detalles, había traído la lejía para tratar de limpiar toda la escena del crimen, pero vamos también continuando y recordemos esa entrevista en la que revela más sobre el perfil psicológico de este sujeto que incluso en un momento él se pone a llorar, pero ¿cuáles serían los motivos de que él se quiebre? Mire, en el momento, este interrogatorio ha sido bien permanente, de tal manera de que un policía joven le pregunta, ¿no? Le alcanza una servilleta y le dice, ¿estás arrepentido porque está llorando? Él dice, yo no estoy arrepentido. Lo que es, yo me siento frustrado porque ustedes me han descubierto. ¿Qué horror, caray? Imagínense la respuesta. Cristian, que nos habla totalmente de un psicópata, ¿no? También la consulta en todo caso para el coronel va dirigido sobre el testimonio inicial de este sujeto que da cuenta de la participación en esta reunión de tres personas más. ¿Qué sabemos sobre este testimonio? ¿Es real? ¿Habían tres personas más en la reunión? ¿Se podieron recabar testimonios adicionales? En efecto, la relación de huéspedes se mencionó, se consignó tres nombres. Estos nombres son personas que efectivamente él ha conocido en su entorno laboral porque recordemos que él era barman y mozo y ha trabajado de manera eventual en diferentes establecimientos. Sin embargo, el ingreso a este condominio tiene un protocolo. El personal de seguridad toma fotografías a todos los huéspedes que ingresan. Por lo tanto, las personas que tuvieron consignadas nunca llegaron. Pero la respuesta, la razón por haberla consignado es porque la casa es grande con piscina y era ilógico que solamente la puedan alquilar dos personas. Recordemos también, compañeros, que hace unos días nosotros de manera exclusiva ya hemos logrado conseguir la entrevista de uno de los supuestos asistentes. Habíamos llegado a su domicilio. Y en efecto, ahí logramos a través de un familiar una llamada telefónica que él mencionara que en ningún momento se acercó a Cineguilla y bueno, esta ya es información que prácticamente ya se ha confirmado por la policía y que nunca apareció. Pero sí, vamos a continuar comentando sobre el perfil psicológico. Claro que sí, hay otro elemento adicional para que lo comente el coronel Espinosa y tiene que ver con el testimonio que ha obtenido Latina Noticias de una joven que anteriormente estuvo vinculada a Joshua Guamán y que logró escapar de una situación en la cual estuvo en riesgo su vida. ¿Esto cómo se analiza en el contexto de la confesión del asesino? ¿Esto añade a la investigación policial en qué sentido? ¿Qué nos puede comentar el coronel? Sí, es correcto, Pedro. Mire, resulta, en la búsqueda de la base de datos, cuando se produce una investigación de manera inmediata, el Centro de Análisis Criminal de la División de Investigación de Homicidios hace las consultas a toda la base de datos por denuncia. En consecuencia, encontramos la denuncia de una chica de 24, 25 años que reservamos su identidad, pero sin embargo, ella fue atacada y fue captada de igual manera a través de las redes sociales, pero la diferencia era que sí la conocía desde la etapa escolar. Y sin embargo, lo que más nos llamó la atención fue cuando ella, valientemente, ha estado aquí apoyando la investigación porque ha brindado su declaración, dijo que ella también fue tentada porque se le ofertó pasar un fin de semana en una casa de campo y en Cieneguía. Esto verdaderamente nos alertó, ¿por qué? Porque inmediatamente hemos solicitado, hemos solicitado información a la plataforma de esta, de Airbnb, a fin de que nos dé la información cuántas casas de campo habría alquilado en los últimos años este asesino y de esa manera poder corroborar con quién asistió en el trabajo de campo que desarrolla la policía y confrontarlo con las bases de datos de mujeres desaparecidas porque el perfil psicológico básicamente lo presenta como un potencial asesino serial. Entonces, la característica de este ataque fue algo sorprendente. ¿Cómo es que le propone entregarle? Cuando ella le dice, yo no puedo ir a Cieneguía porque yo tengo un hijo, yo vivo en Ventanilla, es muy lejos para ir hasta allá. Bueno, entonces aquí nos vamos a encontrar y le dice, bueno, te voy a traer una sorpresa y le exige vendarse los ojos. Pero esa venda era una cinta de silla color plomo de alto pegamento. Y la muchacha lamentablemente le acepta y lo que hace esta persona la golpea con un bate de béisbol. Un bate de béisbol que prácticamente la tira al piso, queda en unos pequeños momentos en estado de inconsciencia, pero como es una persona alta, robusta, se pudo sobreponer. Saca todo el coraje de este atentado y se le enfrenta y él sale corriendo. Entonces ella ahora, en esta investigación, recién reflexiona que el ataque tenía como finalidad asesinarla también. Asesinarla. Coronel, tomamos nota de esa información, perdóname, Cristian. Entonces Joshua Mann podría ser un asesino serial, porque además, como usted dice, la coincidencia de que ella ha buscado llevar a esta víctima que pudo salvarse también a Cieneguía, da cuenta de esta situación y otros detalles adicionales. Recordamos también que Kimberly Maricielo le depositó a Joshua por los depósitos de dinero también, ¿no? Aprovechamiento además de la víctima sobre ello, si tiene algún comentario. Y sobre qué más llevó en la mochila Joshua, porque era una mochila de mediano tamaño. Cuando se le pregunta, le dice, toda pareja que naturalmente decide salir a un paseo, una casa de campo, siempre lleva sus provisiones porque los lugares de abasto son lejanos. Entonces yo le digo, ¿qué alimentos llevaste? No, yo iba a solidar de libre. No, ahí hay servicio de libre hasta las 11 de la noche. Conocía todo el movimiento de Cieneguía. Yo le digo, qué raro le digo, yo también he alquilado casas por ahí, a veces no hay servicio. Ya, bueno, sí, llevé pan con mermelada. Pan con mermelada no guarda relación al gasto que ha hecho. Ha pagado 1.900 soles por dos noches y tres días. Entonces lo único que llevaba en esa mochila era la botella de lejía, esponjas y los cuchillos. Coronel, a partir de todos los detalles que usted está compartiendo con nosotros, a partir de la entrevista que le ha realizado a este sujeto, Joshua Oman, en la investigación, ¿cómo podría usted completar el perfil? Porque lo vemos en las imágenes, si bien es cierto que en un momento él se quiebra cuando le acercan un pañuelo de papel, claro, todo ese momento como que se presta para que haya esa apertura, esa intimidad, pero usualmente lo vemos declarando muy tranquilo y como si hablara fríamente de hechos en los cuales no estuvo en riesgo y finalmente el resultado fatal de esta joven. Pero, ¿qué nos podría decir? Porque uno lo ve y parece cualquier persona con la que se cruza en la calle, no un criminal o un asesino como está quedando confirmado. Bueno, en efecto, en efecto, lo que pasa en la División de Investigación de Homicidios por la experticia que se maneja en esta unidad especializada, se trabaja en un interrogatorio básicamente basado en evidencias. Utilizamos métodos, técnicas, artes. Estamos vinculados de manera permanente, las 24 horas, estamos atendiendo sus necesidades. Él baja, nos estamos acercando, le planteamos nuestra línea de tiempo, pero es una persona que la información que nos da el forense en psicología, desde el momento que es manipulador, él ya tiene a flor de boca todas las coartadas. Por eso, cada vez que se le pregunta, nunca se queda callado aquí en homicidios. Él siempre está respondiendo, siempre está respondiendo. Y ahí es donde se contradice, y ahí es donde comenzamos a mostrarle una serie de evidencias, y él ya no tenía salida, y finalmente, en una larga conversación, termina por confesar. Pero él siempre atribuye un detalle. Una vez que confiesa, él tiene que justificar la manera como fue vencido, porque él se siente superior a todo. Y justifica, dice, yo me siento, por decir, muy afectado porque mi padre me abandonó los cuatro años. Él se agarra de eso, dice, sí, mi padre me abandonó los cuatro años, y comienza a justificar. Al final, dice, sí, una voz, una voz de un personaje me ordenaba que yo asesine. Todo eso son justificaciones para darle calma a su ego, porque él se sentía descubierto y frustrado. Él pensaba que aquí, en la División de Inmediación de Homicidios, iba a portarse como lo hizo en otras unidades, ¿no? Y finalmente aquí termina salida a iroso. Pero nosotros ya teníamos las evidencias y el caso está esclarecido, Pedro, para comunicarle a toda la ciudadanía. Y permítame, por favor, volver al tema de los depósitos que le hizo Kimberly Maricielo, porque eso nos da cuenta de que ella, de pronto, era la del poder adquisitivo. Ella le hizo varias transferencias a través del aplicativo YAPE, ella profesional de la salud, el barman. En esa circunstancia, ¿se presume quién realmente dio los casi dos mil soles para poder pagar este Airbnb o de dónde él sacó el dinero? Bueno, la evidencia nos dice que el depósito fue con la tarjeta del asesino, de Joshua Guamán. Con esa tarjeta se canceló. Lo interesante es acá también un mensaje de texto utilizando el teléfono de la víctima, donde le dice, me voy del país, le cuenta un familiar, una amiga más cercana, me voy del país porque estoy embarazada. Y además no quiero sufrir lo que me pasó de niña porque fui ultrajada. Y todo eso es mentira. Él estaba construyendo un razonamiento para justificar que ella había salido del país. Sin embargo, ella todos conocían que era una mujer muy dedicada, muy noble y dedicada al servicio social. Esa es una de sus también coartadas que había planteado para evadir su responsabilidad y hacer difícil el esclarecimiento de este crimen horrendo. Está muy clara esa mente calculadora de Joshua Guamán, tal como usted, el coronel, nos lo ha explicado esta mañana. Muchísimas gracias por este enlace. A ti también, Cristian. Importante información, importante las imágenes que vemos ahí, las cámaras de seguridad ingresando a ese condominio en Cieneguilla. Y la explicación nos permite entender en parte lo que hay en la mente de este monstruo. Esperamos que la justicia actúe y reciba esa sanción que sus familiares y amigos esperan allá en su tierra. Muchísimas gracias. Son las 7.50. Vamos a una pausa con un tema fácil que preocupa a muchos.